Estamos hoy en Garuapé, agradecerle al señor Intendente Gerard Desmiet por recibirnos. Estamos en la cancha municipal. Bueno, esto es una entrega de luminarias LED, al cual agradecemos también a la empresa Energía de Emisiones, que la verdad que nos dio esta luminaria a través de un pedido de nuestro gobernador. Así que bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo en toda la provincia, ayudando un poco a los municipios, a los clubes. Es una decisión que ha tomado nuestro gobernador y apoyar al deporte y poner en condiciones los campos de juego, que estén en la cancha de fútbol. ¿Hubo otras entregas también ayer? Sí, justamente ayer a la tarde estuvimos también en el marco de estas entregas en Puerto Rico, en el Club 25 de Mayo, entregando también las LED para el campo de juego. Así que bueno, seguiremos, también le entregamos a Capiobí unos LED para el complejo polideportivo. Es el complejo de básquet, ¿no es cierto? Así que bueno, muy contentos. Seguiremos la semana que viene entregando luminarias en diferentes lugares, como Monte Carlo, El Soberbio, San Javier. Despacito vamos a ir llegando a toda la provincia. ¿En este caso qué cantidad aproximada de artefactos son los que se entregan? No, eso depende del campo de juego, ¿no es cierto? Si es una cancha de fútbol, estamos entregando aproximadamente 24 LED, porque son un poco el estudio que se hizo para que tenga buena iluminación. Después en una cancha de básquet, cubierta, se entrega de 8 a 12 LED. Depende también, ¿no es cierto?, del pedido del intendente. Bueno, una gestión también que está caracterizada por la etapa de pandemia y donde de a poquito se va tratando de flexibilizar actividades deportivas y además acompañar a los deportistas. Sí, sin duda. Una etapa muy dura que estamos pasando hace ya un año, pero con la flexibilización que se determinó en septiembre del año pasado con las prácticas de los deportes, que todavía no se han autorizado por ahí un poco las competencias, pero que en breve estaremos seguramente con la autorización del gobernador. Y bueno, apoyando, trabajando en conjunto con los municipios, trabajando en conjunto con las asociaciones, federaciones, trabajando en los protocolos con los ministerios de salud y de gobierno. Así que bueno, es un trabajo arduo. Eso estamos siguiendo, apoyando a través del CEPAR, que es el centro de alto rendimiento, donde los chicos están entrenando, porque hay actividades que se realizan a nivel nacional. Y bueno, nosotros tenemos muchos atletas en Misiones. Sin duda vamos a seguir apoyando, vamos a recorrer la provincia, por eso también lanzamos un programa que es la municipalización de la política deportiva en los municipios de la provincia de Misiones. Así que un poco es desarrollar todas las actividades que tenemos en la posada, en el CEPAR, en el centro de alto rendimiento, pero salir al interior. Un poco eso va a ser la impronta.